El 23 de septiembre se conmemora el Día de la Visibilización de la Bisexualidad. Así que en conjunto el municipio, en conjunto con las distintas organizaciones de la diversidad aquí de la comarca, lo que vamos a estar haciendo es una actividad de visibilización que a través del deporte, de la poesía, y del encuentro, y tomar unos mates y conversar, va a ser en la plazoleta del Fundadora, y en frente al Centro Municipal de Cultura, entre las 15 y las 18 horas. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Puede llevar algo? ¿Puede acceder, no más, tranquilamente? Sí, 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 totalmente, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con que es una agenda y un compromiso que no solamente para personas de la diversidad, hay que empezar a trabajar con las niñeces, con las adolescencias, con las familias, así que hacerlo en espacios céntricos, donde la gente que quizá no está tan, tiene prejuicios, no está interiorizada de la temática, no ve las cuestiones desde la perspectiva del derecho, se acerca y conversa, y la idea es empezar a, bueno, a promover fuertemente, ¿no? No empezar porque esto ya son luchas históricas, ¿cierto? Pero redoblar la apuesta en este contexto donde también se mira con desconfianza a lo que se considera distinto. Así que, bueno, están todos y todas invitados. Esto también es parte de un trabajo que se viene realizando de organización y mancomunadamente tratar de reunirnos entre todos y todas las organizaciones de la diversidad en conjunto con el municipio y otros actores para planificar, digamos, en lo que queda de este año y también para los años venideros, distintas actividades como, bueno, la marcha del orgullo, distintas actividades donde la comunidad se pueda acercar y participar. Y cuanto más unidos y organizados estemos en ese marco, va a ser más fructíferos los resultados. Ayer veíamos, bueno, el ataque hacia los docentes por fuera de la legislatura y el ataque con la cultura constantemente, ¿no? Como bien marcás por parte del Gobierno Nacional. Hay un espíritu del Gobierno Nacional que viene a barrer con gran parte de los derechos que la sociedad ha adquirido y ha construido colectivamente y es un momento que amerita mucha reflexión, mucho debate y mucha acción por parte de todos y todas.